Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya listos para la sesión de hoy? ¿Listos? Sí, listos. Les acabo de mandar en el WhatsApp el archivo que vamos a ocupar para ver los ejemplos. Ok, entonces vamos a a iniciar lo que es la sesión. Y vamos a chequear entonces el archivo se llama. ¿Cómo? ¿Cómo? Series de relleno, así como el tema que vamos a ver. Por ejemplo, si nosotros vemos y cargamos la plataforma, aquí vamos a ver la temática que se llama series de relleno. En Excel a veces es necesario que estemos escribiendo algunos datos, pero digamos que a veces esos datos van a llevar alguna serie, algún patrón. Por ejemplo, vamos a hacer una numeración del 1 y vamos a incrementar de 1 en 1, 1, 2, 3, 4, 5, hasta X, X número, digamos del 1 al 10, del 1 al 25. Entonces, el relleno se trata de eso, de que yo voy a marcar en Excel lo que es un rango de celdas y me va a colocar pues eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, comenzar a poner el patrón. Por ejemplo, si yo pongo 1 y lo quiero de 1 en 1, pues puedo hacer dos opciones. Puedo poner 1 y hacer un arrastre o poner 1, 2 y él entiende que es de 1 en 1, ¿verdad? Puedo poner también una serie de los días de la semana. Sabemos que es de domingo a lunes, pero también el Excel sabe que si yo pongo de lunes y en adelante va a ser lunes, martes, miércoles, llegar a domingo. Podemos poner los meses del año, del mes que ponga en adelante, por ejemplo, yo puedo poner desde enero a diciembre o desde junio a diciembre o desde febrero en adelante, ¿verdad? Las fechas también, a veces las fechas se nos repiten o van de un día en un día, etcétera, en manera incremental. Podemos poner también series numéricas de dinero, ¿verdad? O sea, si hablamos de dólares, que es la moneda de curso legal de acá en nuestro país, podemos poner horas. Podemos poner, cuando digo horas, no es que vamos a poner una hora, dos horas, sino que la hora, digamos 10 de la mañana, 10 y 1, 11 y 1, etcétera. Podemos poner periodos, periodo 1, 2, 3, o cursales, 1, 2, 3, por ejemplo, vendedor 1, 2, 3, 4, 5, código P001, P002, etcétera, etcétera. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? De que Excel me complete una serie desde un punto A hasta un punto B. Cuando digo punto B es el fin, ¿verdad? Entonces, en el manual, está en PDF, en la página 63, está lo que es series de rellenos. Acá hay un poquito de teoría, ¿verdad? Pero más que todo, de lo que plantea también es hacer ejercicios. En este caso, pues, ustedes lo ven y lo hacen despacio, ¿verdad? Y los ejercicios también están propuestos en el archivo que les acabo de mandar. Bueno, entonces veamos, veamos, y habíamos hablado que las series en sí son repeticiones. Por ejemplo, si yo agarro una serie numérica, ¿qué es un número? Bueno, un número sería 1, 2, etcétera, etcétera. Digamos que si quisiera llegar hasta X número, hasta acá, digamos. Entonces, tengo dos opciones, comencé a escribir 3, 4, 5, vaya, si hasta 5, digamos que está aceptable, aunque tampoco, pero digamos que no puedo estar haciendo esto si Excel me permite una facilidad de datos. Entonces, lo que hago yo es que puedo poner series en forma horizontal, así como está acá, mirá, que es la que vamos a trabajar. Esta va a ser serie horizontal, ¿verdad? Pero también podemos poner series verticales, o sea, para abajo. Digamos, serie horizontal sería esta, pongo el número 1. Y hasta donde yo marque con el mouse, digamos, si marco hasta la I, hasta ahí sería la serie. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ponemos primero el número inicial que comienza. ¿Qué comienza? Son números enteros en este caso, ahora ponemos el número 1. Y mirá, en el Excel tenés este puntito que es el relleno rápido. Y cuando vas haciendo así, apretas Control y estiras esto. Y ahí te deja el relleno rápido. El relleno rápido, o cuando querrás generar una serie, ¿cómo lo haces? Ok, pones el número inicial 1. Agarras la celda, mirá, voy a poner un poco más grande. Te ubicas en la celda. En alguna serie vas a actuar con esto. Pones el ratoncito y el mouse acá, cuando se hace flecha doble sobre el punto relleno rápido. Estás Control y se hace una doble flecha. Una doble club, perdón. Y con eso estás activando el que se haga serie. Y esta serie la comienzas a marcar. En este caso, como dije, horizontal, pues la voy a dejar caer hasta la jebra. Hasta ahí. Y él llega. Y estoy poniendo secuencia de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, si por algo emotivo llegué hasta el 6 y quisiera continuar. Bueno, mira. Si solo haces arrastre, copia. Mira, copia. Hay que tener cuidado con esto. Ok, si quieres continuar, apretas el mismo método. Te pones en el último número de la serie. Te pones en el punto del relleno rápido. Y Control y lo estiras. ¿Verdad? Y te llega hasta donde hayas marcado. Ok, serie de 1 en 1. Ahora, si esto lo marco, Control, Shift y flechita hacia acá. Y le doy suprimir. Puedo poner serie. Así, mira. 2. ¿Qué pasa si yo pongo 2 y hago Control? Mira. Hace serie. Entonces, si quieres que sean de 2 en 2. Porque esto todavía es de 1 en 1, ¿verdad? O sea, el 1 en 1 es que incrementa al número inicial de la serie 1. Si lo quieres de 2 en 2, tendrías que exponer una secuencia, ¿verdad? Que en el primer número sería 2 y el segundo sería 4. Entonces, el Excel sabe que el siguiente, si yo le digo que haga serie, va a ser 6. Si no le digo que haga serie de 4, va a agarrar 5. Mira. Entonces, esto está incorrecto. Si yo voy a hacer una secuencia, marco ambos, ¿verdad? Y Control. Marcas ambos y estirás. Acá no apretas Control. Ojo. Porque has marcado un patrón. El patrón a seguir es que digitaste dos números. Porque estás poniendo el inicio de la secuencia. 2 y 4. Entonces, el Excel sabe que la diferencia entre el número primero y el número segundo es 2. Entonces, el número tercero va a ser 2 del último número. Mira. Y pone hasta 16. Por ejemplo, si yo pongo 1 y le pongo 3, estoy poniendo impares. Marco la secuencia. ¿Verdad? Marco la secuencia. Y al marcar la secuencia, sin apretar Control, sin apretar Control, porque ya le dije la secuencia, estirás hasta donde te convenga llegar. Y esta es una secuencia de números impares. Vaya, acá puedes poner, si querés, le pones decimales, etc. Pero, de todas maneras, es una secuencia. Ok. Ahora, si nosotros venimos, y aquí vamos a insertar más líneas. Una 5 líneas. Y esta es una horizontal. Vamos a poner 1, 2. Ok. La secuencia es 7. Si pongo 1, 2, igual. Puedo hacer esto. Mira. Y de 1 en 1. Ahí lo que le dije es secuencia de 1 en 1. Pero da lo mismo. Entonces, si vas a comenzar, ahí te queda tu criterio. Si escribís 1, apretas Control y querés que él te incremente de 1 en 1. Ahora, si querés, estos son números incrementales de 1 en 1. Por ejemplo, de 2 en 2 sería 2 en 2 sería 2, 4. Aquí, como pusiste un patrón de secuencia, lo marcas y te ubicas en el relleno rápido y lo estiras. Te va a dar, que te va a dar la secuencia incrementales de 1 en 2, vaya. Si querés, impares. Bueno, el 1 es impar. 1, 3. Pero si, digamos, no querés comenzar de 1, 3. Bueno, como has marcado 1, 3 y hay un patrón de secuencia, marcas ambos y marca, estiras. Y ahí está, mira. Si, digamos, lo querés comenzar desde el 11, 11, 12, 13, ¿verdad? Ahora, aquí está, mira. Marcas ambos y lo estiras. Ahí está, veis, 15, 17, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si venías y haces al revés? Por ejemplo, si yo marco del 1 al 10. Por ejemplo, acá. Dejemos la secuencia hasta el 10. Del 1 al 10. ¿Y qué pasa si yo pongo primero 10? Ok, si aquí agarro esto y le doy Control. Y lo estiro, va a ser del 10 en adelante, hasta el 19. Pero, ¿qué pasa si yo les quiero descendente? Bueno, entonces la secuencia es 10 y 9, ¿verdad? O sea, 10, 9, lo marcas. Y mira. Y ahí va en la secuencia inversa. O sea, en vez de incrementar, regresa los números. Y llega hasta el 1. Claro, si aquí lo estiras, no sé, se va a llegar hasta donde sea, ¿verdad? Hasta los negativos. Pero esto es cuestión de cada quien. Entonces, acá puedes comenzar desde cualquier número. Y tenemos la secuencia incremental de 1 en 1. De 1 en 1. Secuencia incremental de 2 en 2. Secuencia incremental de impares. Secuencia incremental de impares de X número. Si yo los quiero de 5 en 5, pues puedo poner 5. Y ahí puedo poner 10, un ejemplo. Pero realmente podría haber puesto 25. Y luego 30, ¿verdad? Entonces, marco estos 2 y no aprieto control. Sino que si ya marqué la secuencia, solo la estiro hasta donde llegue. ¿Cuándo es que apretas control? Bueno, cuando inicias una secuencia. Nada más. 5. Pero, ojo, 5. Y si lo estiras, ese se va copiando, mira. Eso es el arrastre. Entonces, 5. Y le doy control. Y lo estiro. Ahí tengo una secuencia. Pero, decremental de 1 en 1. ¿Ok? Entonces, acá va a depender de cómo lo ocupes. Bueno. Pero, aquí hemos visto horizontales. Y hay varios ejemplos. Vamos a ver ahora. Acá. Insertar. Y vamos a ver. Todo esto es horizontal. ¿Verdad? Lo que acabamos de marcar. Lo que acabamos de marcar. Vamos a ver vertical. Es lo mismo. Por ejemplo, tenés el número 1. Y si le das dos clics. Bueno. Digamos que tengo el número 1. Y si lo arrastro. Estoy copiando. El arrastre. Pero si apretas control. Mira. Se hace. O sea, el control lo puedes apretar desde ya. Y cuando mueves el mouse encima del punto de autorrelleno. Ya se activa la doble cruz. Apretas clic. No lo soltas. Y haces el arrastre. Y ahí está. Secuencia vertical. Lo voy a hacer más grande. Secuencia vertical de uno en uno. Estamos trabajando sobre esto. Lo voy a poner sobre lo celeste. Secuencia vertical de uno en uno. ¿Verdad? Ahora. Venís. Y. Insertar. ¿Verdad? Otra vez. Otra secuencia vertical. ¿Verdad? De dos en dos. O sea, comenzaríamos con el dos. Sería cuatro. Establece. Marcadas ambos. Porque la secuencia la va a identificar que es de dos en dos. Y no apretas control porque ya está establecida la diferencia. Y estirás hasta donde sea concerniente. Ahí está. Vertical. ¿Ok? Entonces, si la querés de cinco en cinco. Insertar. ¿Verdad? Control C. Si la querés de cinco en cinco. O de. O siete. Digamos. Catorce. ¿Verdad? Siete en catorce. ¿Verdad? No apretas control porque hay una tendencia de ser siete catorce. De ahí sería etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así vas a trabajar las secuencias numéricas. Cuando sean números. Funciona vertical. Y funciona horizontal. ¿Tenemos alguna pregunta con las secuencias numéricas? No, todo bien. Bueno, entonces acá, por ejemplo, si venís y tienes un listado y vas a poner, por decir algo, te copias de un listado y no sabes cuánto registro lleva, ¿verdad? Pero ya tienes el listado, entonces no vayas a estar viniendo y no vayas a hacer eso, mira. O sea, sí se puede, pues, pero no es muy adecuado, ¿verdad? No vayas a venir y vayas a querer hacer una secuencia numérica, ya sea vertical o horizontal. Esto, mira. Y aquí pones el uno. Hay gente que hace esto y pone una fórmula de que paramos igual. Esto más uno. Claro, es el dos, ¿verdad? Y esto lo copia. Sí, pero el problema es cuando borras una fórmula. Por ejemplo, acá, mira. O sea, es mejor establecer una serie, pues. Por ejemplo, ya sabes, ¿verdad? Que si tenemos un archivo de 16 mil y va de uno en uno. O sea, acá, si le das dos clics, ya sabes qué va a pasar. Perdón. Acá, si le damos dos clics, es el autor lleno, ¿verdad? No se puede. Entonces, lo que tienes que hacer es el número dos. Vaya, esto de serie ya te voy a enseñar también a dónde está. Una cosa es hacer las series con el mouse, ¿verdad? Y el autor lleno. Pero otra cosa es esta, mira. En el menú inicio, al final hay un grupo que se llama edición. Están una cosa que se llama rellenar. Y están lo que son las series. Vaya, en las series, mira, hay varias opciones. Primero, si vas a rellenar filas, es el eje que dice horizontal, ¿verdad? Y si, porque cuando ponga filas del uno al cien, va a aparecer horizontal. Pero si yo voy a llenar columnas, esto es, le digo columnas. Aquí elegiste entre filas y columnas, ¿verdad? Y entonces, y lineal, ¿verdad? Lineal. Y el incremento es de un uno en uno. Y el límite, por ejemplo, cinco. Quiente. Entonces, desde donde estaba la celda activa, en adelante rellena cinco. Bueno, en este caso son seis, ¿verdad? Lo vamos a volver a hacer, mira. Bueno, por ejemplo, esto es relleno, ¿verdad? Pero series, ¿verdad? Relleno de series. Venís, te pones en esta serie. Lo voy a hacer vertical. Ok, venís y te pones en rellenar. Series. Y, ¿qué querés? Filas o columnas. Colunas. Incremento de uno en uno. ¿Hasta dónde? Hasta seis. Un ejemplo, ¿verdad? Que vio seis. Aquí, mira. ¿Quién te la va a poner, verdad? Vale, pero tenés que... Hay gente que marca, pero no tiene mucho sentido que marque, ¿verdad? Ok. Ahora veamos horizontales, acá. Digamos, en horizontales, acá, ¿verdad? Dónde está el uno. Rellenar. Series. Son filas, ¿verdad? Porque quiero que me las ponga para acá. Filas. Lineal. Y incremento de uno en uno hasta... O sea, de uno en adelante. Le vas a tener que poner el uno en con que comience. Hasta, no sé, diez, digamos. Y aceptar. Vaya, y te lo pones hasta el diez, mira. Ahora, abajo, otro ejemplo. A rellenar. Bueno, ojo, ojo. Aquí voy a comenzar desde el diez. Comienzo con el número diez. Rellenar. Series. Fila o columnas. Filas, ok. Acá, ¿verdad? Incremento. De diez en diez. Hasta, no sé, cien, digamos. Diez, veinte, treinta, cuarenta. O sea, pones el número inicial, ¿verdad? Y de ahí le decís que desde este número en adelante se incremente tanto hasta, no sé, hasta llegar a... Hasta el último dato, ¿verdad? Siempre. Entonces, ahí vas a decidir qué es lo que quieres rellenar, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, este rellenar series es, digamos, prácticamente bastante similar a lo mismo que lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, tendencia es lo que le vas a poner, ¿verdad? Pero, por lo general, acá nosotros definimos el incremento siempre está de uno en uno. Entonces, acá es a gusto del cliente, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien inicia con cero, porque, bueno, alguien puede iniciar con cero, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo pongo cero, cero, control y hago esto? Comienza cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, el relleno lo mismo va a hacer. Comienzo en cero, me vengo a relleno, series, ¿verdad? Incremento de uno en uno hasta, no sé, le voy a dejar seis. Ah, y columnas. Ahí está. Ahí está. Entonces, control, seis y borramos. Entonces, tenés que tener cuidado, incluso si metes negativo, ¿verdad? Ahí vas a definir cómo querés la serie. Ahora veamos con los días, mira. Con la cosa de los días vamos a incrementar más filas. Vaya, los días, acá, igual, puedes hacer series horizontales o series verticales. ¿Cómo querrás? Vamos a meter un poco más. Por ejemplo, si yo pongo domingo, da lo mismo que pongas minúscula, mayúscula o nombre propio. Domingo. ¿Verdad? Entonces, si ya sabes, ¿verdad? Que si haces arrastre, acá, mira, cómo se comporta. Las series se van a comportar un poco diferentes de acuerdo a la naturaleza del dato. Domingo, y si yo arrastro. Puede llegar a terminar de domingo hasta donde yo suelte. Y se repiten, claro, ¿verdad? En ciclos de siete días, ¿verdad? De domingo a... Puede ser de lunes a domingo. O de domingo a lunes o a sábado como último día. Para no repetir. Porque si volvería a repetir y aquí sigo repitiendo la serie, te vuelve a poner el día siguiente. Entonces, si pones, por ejemplo, acá pones lunes. Este es minúscula, ¿verdad? Y le das clic. No aprieto, no estoy apretando control. Con esto no estoy apretando control. Con la sumérica, sí. Mira. Entonces, de lunes a domingo. Ahí está, de lunes a domingo. Por ejemplo, si venís y estoy haciéndolas en forma de columna, ¿verdad? Vertical. Si yo pongo jueves, jueves y mayúsculas, digamos. Jueves. Entonces, la siguiente serie va a ser de jueves en adelante, ¿verdad? ¿Verdad? Jueves, viernes, sábado, domingo. Ahora, ¿qué tal si yo pongo que tengo clases lunes? Miércoles. Bueno, este es el autocompletamiento, ¿verdad? Marte, mira. Pero yo voy a poner miércoles. Y no voy a ocupar tildado, así que lo voy a digitar. Miércoles. Ok, mira. ¿Cuál es la tendencia? Saltarse un día. Mira. No estoy apretando control, sino que solo estoy marcando. O sea, la tendencia es lunes, miércoles, el siguiente día es viernes y el siguiente día es sábado, ¿verdad? Marcas ambos y comenzás con tu tendencia. La tendencia es saltarse un día, ¿verdad? Miércoles, viernes. Domingo. Ok, y de ahí vuelve a seguir la tendencia de un día de por medio, ¿verdad? Entonces, aquí puedes hacer eso. Entonces, por ejemplo, si pones solo lunes, lunes y viernes, vamos a ver qué resulta. ¿Verdad? Entonces, acá tienes que ver si la tendencia te funciona, ¿verdad? Porque recordad que con los textos esto se puede comportar de manera diferente. Vaya. Si te das cuenta, todo lo que le hemos hecho cuando marcamos algo, siempre al final aparece algo. ¿Y qué es esto? Bueno, esto es el relleno rápido. El relleno rápido te da diferentes situaciones. Vaya. Pero esto es otra cosa. Esto, cuando estás marcando tendencia, por ejemplo, yo voy a marcar, regreso a la tendencia original. Voy a marcar desde domingo hasta sábado, ¿verdad? Ahora, clic, mira, aquí ve y arrastro hasta que diga sábado. Sábado. Ok. Y suelto. Si soltás, y aquí lo que he hecho yo es una serie para completar una semana, pero abajo aparece opciones de autorrelleno. Si le das clic a la flechita, te van a salir algunas opciones, ¿verdad? Por ejemplo, rellenar días. Ok. Y lo que acabamos de hacer. La serie de relleno, como yo la marqué, yo puse la tendencia y ya la rellenó. Pero entonces acá son las diferentes opciones de relleno. Ok. Hagamos una de días en horizontal, por ejemplo. Lunes. Martes. Ok. La tendencia sería quizás miércoles. Ahora, ¿qué tal si solo puse lunes? No hay problema. ¿Verdad? Martes, miércoles. Y así sucesivamente. Estamos con la tendencia de los días. Acá no apretamos control, sino que como es texto, el Excel lo conoce. Y la tendencia realmente no hay mucho de dónde escoger. Porque solo son los siete días. ¿Estamos con los días? Sí. Vaya, mira, en meses. En meses ya sabemos, ¿verdad? Son doce meses. Entonces, entonces, pones enero y si lo haces vertical, comenzas a estirar, mira, desde enero hasta donde llegue, ¿verdad? ¿Por qué noviembre? Octubre, noviembre, diciembre. Ok. Ahí está. Doce meses. ¿Verdad? Para. Doce meses. Ok. Si yo lo hago. Bueno, insertar bastantes. Si lo hago hacia abajo, enero. ¿Verdad? Y coloco aquí hasta diciembre, pues así lo rellena, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo agarro desde marzo, mira? Estoy haciendo una matriz, ¿verdad? Si yo agarro desde febrero y comienzo a estirar, marzo, mira. Si yo agarro septiembre y comienzo a estirar, va a comenzar el ciclo después de septiembre. ¿Qué sigue? ¿Octubre? ¿Octubre? Agarraste diciembre. Muy bien. Ajá. El mes siguiente, ¿verdad? Porque él está llenando secuencias. Entonces, acá los meses, a veces, si ya están y quieres agarrar la secuencia, la colocás. Estamos con los meses en forma horizontal o vertical. Desde el mes que están, si estoy desde mayo y hago una secuencia en adelante, ahí está. De mayo, junio, julio, agosto. Ahora, ¿qué pasa si yo escribo unio mal? Por ejemplo, ¿verdad? Ju, junio, ¿verdad? O sea, si has escrito mal un mes, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Lo que hace es que te copia, ¿verdad? No es, no, como, como no identifica, junio, como junio, te lo copia. Mira, entonces, no hace una serie, sino que hace una reproducción, o sea, una copia del dato, ¿verdad? Lo arreglo y hoy sí, mira. Entonces, si tenés una serie que está mal escrita, ahí va a haber problema, ¿verdad? Entonces, bueno, acá con los días de la serie, este las pone las tildes. Eso hay que tener cuidado también, ¿verdad? Porque sábado sin tilde y sábado con tilde había que ver si el Excel lo reconoce. Bueno, ahora hablemos un poquito de horas. Voy a insertar dos líneas. En horas, el Excel trabaja la hora militar. Por ejemplo, si yo pongo ocho de la mañana, podría ser cero ocho, dos puntos, cero cero. O sea, hora, minutos y segundos. Si querés, le pones los segundos, cero cero. Eso sería una hora completa, ¿verdad? Bueno, ahora, si esta hora completa, como la hora habíamos dicho, que es numérica, si yo la bajo, no aprieto Enter, sino que solo estoy bajando directo. Y la secuencia que tiene es ocho horas, nueve horas, diez horas, once. Vamos a ver hasta dónde llega. De las once, mira. Entonces, va a tener las veinticuatro horas, ¿verdad? Y ahí está, mira, dieciocho. Ok, está a las seis de la tarde. Bueno, entonces, acá con las horas, puedes ponerlas. Una hora, digamos, completa, redonda. Y te la va redondeando con sesenta minutos, ¿verdad? Ahora, variantes. Cero ocho de la mañana, con diez minutos. Si querés, ponele segundo, ¿verdad? Pero aquí ya sería bastante exagerar. Pero ahí está, a ver, las ocho con diez. Nueve con diez, hasta las seis con diez, mira. Y ahí está, ¿verdad? Entonces, estoy poniendo la hora. Ahora, si querés que la hora aumente de minuto en minuto, sería cero ocho, cero un minuto, ¿verdad? Con cero cero. Entonces, aquí le estás diciendo que vayan de minuto en minuto. Ya sabés qué va a pasar, ¿verdad? ¿Ya? De las, o sea, estoy saltando de horas ocho y uno, nueve y uno. Ahora, si querés que sean las ocho y uno, ocho y dos, ocho y tres, ocho y cuatro, Entonces, tendría que ser así, ¿verdad? Tendría que ser así, mira. Entonces, copiémosla. En la secuencia tendría que ser, ¿cómo? A ver, ¿cómo podríamos que si yo quiero que me ponga a las ocho y uno, ocho y dos, y me digan los sesenta minutos, por decir algo, de las, de la hora sería realmente cincuenta y nueve, ¿verdad? ¿Cómo podría ponerlo? Le pondría ocho horas, cero, dos minutos, y luego podría ya copiar para que entienda que es una secuencia. Ajá, correcto. Ajá, la secuencia aquí, el incremento son los minutos. ¿Qué es esto? Esto de aquí, mira. Exacto. Entonces, si yo marco esto, si ya me lo va a incrementar, mira, ocho, tres, cuatro, cinco, seis, siete, hasta, hasta las cincuenta y nueve, ¿verdad? Bueno, hagámoslo, hagámoslo, a ver hasta dónde llega. Ahí está, ya cambió, mira. Veamos los últimos. Cincuenta y nueve y cambió a las nueve, ¿verdad? Y continúa. Este es como poner las veinticuatro horas. Imagínate, vas a poner las veinticuatro horas en secuencia de sesenta minutos. O sea, sería igual, veinticuatro horas por sesenta. Ahí vas a tener el número de línea. Ah, bueno, acá lo tengo personalizado en general. Ahí vas a tener las líneas. Son minutos, ¿verdad? Vas a ir cambiando la hora. En la axo de minutos vas a tener mil cuatrocientos cuarenta resultados acá. Bastante largo, ¿verdad? Bueno, entonces, esto ya sabes, ¿verdad? Lo puedes hacer vertical, mira, en la axo de uno. Pero si yo lo quiero de minuto en minuto, pongo ocho y dos en horizontal, ¿verdad? Aquí voy en horizontal, mira. ¿Ve? Ocho y uno, ocho y dos, tres, cuatro, en adelante. Ocho y uno. Bueno, aquí tendría que poner ocho y abajo ocho y uno, ¿verdad? Acá sí hubo una pequeña cascarita. Pero se entiende, ¿verdad? Acá tenía que ser ocho y uno, pero se entiende que la secuencia va a ser así. Aquí va a cambiar, ¿verdad? Ocho, ocho y uno, ocho y dos, ocho y tres, hasta donde llegue. Ocho. Acá, como es secuencia de uno, entonces, vengo y coloco acá, ¿verdad? Ocho, ocho y uno. Entonces, si estas dos las marco, lo que continúa, ya sabemos, ¿verdad? Ocho y dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces, las horas, sí, de casualidad, viniste y escribiste en Excel así, mira. Escribiste en Excel, ocho a M. Mirá cómo te la transforma. En el fondo, lo que escribiste podría haber escrito de las diez a M. O sea, diez en punto. Escribiste eso. En el fondo es eso, ¿verdad? El formato, si escribiste las dos PM, es esto. Bueno, acá ya estamos hablando de formato, ¿verdad? Yo les recomiendo mejor trabajar las horas así, digitadas a mano, ¿verdad? Si son las dos de la tarde, entonces ponele catorce, cero, cero. ¿Verdad? Bueno, porque con la cosa de formatos en el Excel, sí hay que tener cuidado con esto. Porque te puede dar una pequeña diferencia. Bueno, pero comprendemos lo que son las series en horas. Las horas te las va a tomar en veinticuatro horas. Divididas en los laxos de minutos, ¿verdad? Y ahí uno descompone todo. Los segundos, creo que no son tan trascendentales, pero igual pueden ir, ¿verdad? Si pones segundos, pueden ir en laxos de segundos. ¿Estamos con lo que son las horas? Sí. Bueno, entonces hemos visto series numéricas y diferentes incrementales. Los días de la semana y vimos las diferentes maneras. Los meses del año y horas, ¿verdad? Ahora me voy a saltar una fichita, ¿verdad? Que dice serie de relleno dos, para no saturar tanto el libro. Bueno, vaya, mira, en horas, dejemos ver si no hay otra cosa aquí, porque ya vamos a ver lo que son también fechas. Vaya, acá, mira. En horas son bastante grandes, pero hablemos acá. Voy a borrar estas horas porque realmente... Vaya. Ok, déjame chequear acá. Vaya, si hablamos en fechas... Fechas. Las fechas, ya sabes, ¿verdad? Que va a depender del formato como las pongas, pero en el fondo, aquí no hay vuelta de hoja. Son día, mes y año. Como lo pongas largo, corto, o al revés, el mes, día, como sea. Pero al final, la fecha está compuesta por día, mes y año. Por ejemplo, cero uno, flica, cero uno, flica, veinte, veintitrés. O puedes poner solamente veintitrés, ¿verdad? Como querrás. Pero el Excel te la va a completar. Él está colocando lo que es... Uno de domingo, uno de enero del veinte, veintitrés. Vaya, trabajemos con fecha corta para ver cómo se mueve. Vaya, la fecha corta, en el fondo, si te das cuenta, es número. Entonces, ¿qué pasa si yo incremento y bajo, mira? No estoy apretando control, ¿verdad? Sino que es solo el mouse. Él va a hacer una secuencia incremental de fecha de un día en un día. Ahora, si yo vengo del uno de enero al uno de febrero, entonces la tendencia es de, mira, de mes, ¿verdad? De uno de enero, dos de enero, tres de febrero, ¿verdad? Ok, si esto lo cambias a fecha larga, ahí se va a hacer un poco más fácil de entender, ¿verdad? Enero, febrero, y este por ende va a ser marzo, ¿verdad? Marzo, va. Ahora, como te digo, esto es cuestión de una fecha en el fondo, una secuencia. Entonces, si venís y lo querés de que... Pongamos acá, tenemos secuencia de... El 2 de febrero, mira. Tengo el 2 de febrero. Y yo le quiero sumar... Bueno, del 2. Y quiero el 4. Copiamos la fecha para no complicarlo. Ok. Del 2 al 4, la tendencia es esa. Ahí está, la tendencia. 6, 8, 10. Y velo numéricamente. Si subís mes, la tendencia la vas a hacer en mes. Si subís día, o sea, si tomás día, la vas a hacer en día. Si tomás año, la vas a hacer en año, ¿verdad? Entonces, acá, así va a ser tu tendencia. De acuerdo a cómo la coloqué, ya sea vertical o horizontal. La fecha en sí se maneja igual que los números. ¿Estamos con eso? Sí. Ok. A veces nosotros vamos a tener otro tipo de tendencias o de serie, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo tener y estar llenando algo que me diga producto 1. Entonces, venís y lo más lógico sería que lo que sigue es productos. Le quito producto. La S y le digo producto. Lo más lógico es establecer la tendencia. Hacerse el arrastre. Mira. Producto 7. Ya sabes, ¿verdad? Que si en algunos no te funciona, cuando vas arrastrando y te va copiando, entonces apretas control. Pero si tenés leyendas y querés copiar, si le das clic, dos clic, ¿qué pasa? Copia, ¿verdad? Si querés copiar, mira. Ese es el arrastre. Mira. Reproducción. Una cosa es copiar y otra cosa es hacer una serie. Vaya, mira. La serie de productos. Por ejemplo, tenemos otra leyenda aquí. Código. Entonces, lo más lógico sería código 1, 2, 3, 4. Entonces, venís y le das clic a la serie y la arrastras. También, mira. Código 2, 3, 4, 5, 6. Porque la tendencia va a ser de uno en uno. Ahora, ¿qué pasaría si pones código 1, 6? Habría que ver la tendencia, ¿verdad? Por ejemplo, tengo sucursal 1. La tendencia va a ser igual. Hasta donde llegue, sucursal 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Venimos, tenemos sucursal 1 y tenemos sucursal 3. La tendencia, ¿qué va a ser? 5, 6, 7. Mira. El Excel sabe. Sabe que hay dos tipos de tendencia. Una que es numérica, la que está al final. Y la otra que es texto. Al final, él me hace una secuencia. Y ahí está, mira. Sucursal es imparable. Lo mismo hubiera sido allá en productos y lo mismo hubiera sido en códigos. Por ejemplo, venís y tenés, vas a hacer un listado. Y te dice, mira, ponle a todos los P de productos, ¿verdad? 0, 1, 0, 12. Hasta donde llegue. Bueno, venís y hacéis la serie. Ahora, este mismo ejemplo. Acá, ¿verdad? Venís y comienzan en P01. Ok, te venís a rellenar series. La tendencia de uno en uno. Hasta donde, no sé, hasta el 5, digamos. Y columnas. ¿Verdad? Habría que ver unas cosas, ¿verdad? Aquí estamos haciendo varios ejemplos para que veras cómo se comportan. Cómo se comportan algunas situaciones, ¿verdad? Bueno, entonces, estos son, digamos, como alfanuméricos. ¿Por qué? Porque todos llevan un texto. Entonces, aunque lleven números, se convierten en cadenas alfanuméricas. Y de una u otra manera, pues, tienen lo que es una serie. Bueno, por ejemplo, si quieres reproducir la letra A. Y lo más lógico que sería después de la A. ¿Verdad? Si yo comienzo a hacer raster, esto copia. Pero si aprieto control, ¿verdad? También, entonces, acá hay que tener cuidado. Yo le tengo que marcar la tendencia. La marco y ve. Hay unas secuencias en que hay que tener mucho cuidado cómo te la va a interpretar. ¿Verdad? Ahora, acá, ¿qué he hecho? Vaya, mira, acá he hecho una secuencia de A, B, A, B, A, B y A, B. O sea, a veces vas a tener que reproducir ciertas cosas. Por ejemplo, si estos se llamaran bodegas y llevas parejas, A, B, A, B, A, B. ¿Cómo haces? Bueno, la secuencia para copiar es A, B. Mira, la marcas y la reproducís. Y él lo que va a hacer es que te va a hacer copia de eso. ¿Verdad? A, B. Entonces, esto es un copiado, ¿verdad? No es una secuencia. Hay que tener cuidado. Ahora, si yo pongo A, 1. Es lo mismo que está aquí, ¿ve? A, 1, lo más lógico que continúe, ¿ve? Vale. Ok, hoy vamos a ver el tercer punto. Vale, mira, acá está un pequeño listado. Bueno, no está completo, pero supongamos que tiene un montón de datos. Y me dicen que este es el personal de administración. Vale. Ok, estos cuatro. Y me dicen acá que el de administración, el código va a ser 00A, de administración 001, en adelante. Porque, digamos, si quieres tener otro cero, si quieres aumentar empleados, aquí puedes tener como máximo, va a llegar esto a A9999. O sea, casi 10.000 empleados. Ya una empresa que tenga 10.000 empleados es bastante grande. Vale, entonces la secuencia sería del primero. A, 0, 0, 0, 0, 1. Ok. ¿Esto qué es? Esto es un alfanumérico. Entonces, si yo lo estiro, no va a haber problema. Porque acá ya es una composición. La A me indica que es alfanumérico, pero él sabe que me incremento, va a ser, según secuencia, 1, 2, 3, 4. Y así, hasta donde llegue. ¿Ya? Ahora, acá, como he hecho yo una secuencia, cuando haces secuencia, te sale esto. ¿Verdad? Estos datos son originarios. Todo este grupo de datos son originarios de esto. De un relleno rápido. ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es el relleno rápido? El relleno rápido es esto. De que yo rellené rapidito. Entonces, acá, digamos que te da algunas opciones por si no querías el dato este. Pero, eso es otra cuestión, ¿verdad? Bueno. Ok. Entonces, cuando tengas listados, por ejemplo, ayer o antier que vimos un listado de 16.000 y la Juana de archivos, vamos a ver, a abrir, un libro que tengamos bastante. Este, por ejemplo, a este de redes sociales, ¿verdad? Cámara. Acá, si te dijeran numere los archivos o pongales códigos. Bueno, insertas una columna. Acá. Y acá le pones numeral, ¿verdad? O si querés le pones n y esto. Ahí ve. Y aquí, uno, dos, no voy a hacer eso. Sino que acá, lo que tenés que hacer es el relleno, ¿verdad? Vaya. Ojo, como comienza de uno en uno, apretó control. Y ahí llevo mi, mira, mi secuencia. La voy a centrar. Vaya, pero como no sé cuántos son, entonces yo tengo dos opciones. La primera es que puedo poner... Control y llegar al final. Y veo que son cien. Entonces cien más la cabecera. Como son cien y menos la cabecera, son noventa y nueve. Pongo uno. Entonces uno hace la secuencia. Vengo, le digo rellenar series. Y acá le digo en columna de uno en uno hasta... Digamos, si quiero que son cien, pongo cien. Ok. Control y la flecha hacia abajo. Cien. Ok. Borro esto. Y ahí está ya. Entonces así es como vas a venir. Y vas a trabajar. Por ejemplo, ¿verdad? Si te dijeran de que todo este listado ya está ejecutado y que le pusieras alguna marca, no sé. Entonces esta marca, por ejemplo, te puedes poner estado. Ok. Y no sé, un estado. Digamos, si ya lo analizaste, te va a hacer análisis uno. Ok. Esto va a ser un tipo de código, ¿verdad? Y todo este listado es del análisis uno. Ok. Venís y... Ojo, esto no es una serie. Esto, ¿qué vas a hacer? Si le das dos clics, mira lo que va a pasar. Esto no es una serie. Te lo va a... A colocar. Entonces, como no es una serie, ya te voy a explicar por qué no es una serie. No es una serie. Por lo siguiente. Porque va a venir otro grupo de datos que va a ser análisis dos. ¿Ya? Entonces, a través del código, te va a identificar qué registro se fue en análisis uno. Como esto no es serie, ¿qué tenés que hacer? Ya sabes, ¿verdad? Que si arrastras, ¿qué haces? Secuencia. Como no es serie, mira. Con el control. Y ahí estás re-defilando, ¿verdad? Ahora, esa es una. Y si no, copiarlo, ¿verdad? Pero acá son cosas diferentes. Se entere... Entre... Lo que es... Mira. Una serie. Que es la primera. Y... Una viñeta que le estoy poniendo de identificación. Que se va a ir copiada. Son cosas diferentes. ¿Estamos con la explicación esa? Sí. Vaya, ok. Entonces, acá... Está un poquito resumido lo que hemos visto, ¿verdad? Que podemos hacer series numéricas, días, meses, fechas. En sí, de un montón de cosas. Puedes hacer series de leyendas. Y en la parte del manual, pues, ahí ustedes ya saben de que hay un poquito más de teoría, ¿verdad? Lee, pero en el fondo lo que también te está diciendo es que hagas un ejercicio. ¿Estamos? ¿Tenemos alguna pregunta? Vaya, ok. Veamos acá. Miren. Vamos por el objetivo 3.4. Y hoy es miércoles. Nos quedan dos, ¿verdad? Con el 3.4... Estamos. Entonces, hay que ir completando los laboratorios. En este sentido, tenemos aquí... Mira, vamos por donde está el mouse. Casi en medio. Después de esto, se iría a un laboratorio. Ahora, en el laboratorio este... Yo diría que lo que... Si gustan, pueden esperar el viernes y hacerlos en el fin de semana. Ojo, por estas fechas. Pero la otra semana que vayamos a terminar el curso, sí tiene que estar hecho el viernes todos los laboratorios. O sea, lo ideal sería que el viernes, al terminar esa clase, después de terminar la clase, completen el laboratorio final, que es este, ¿verdad? Que está aquí, mira. Un ejemplo. Siempre se va a poner el laboratorio final. Pero es bien importante comenzar a hacer esto. Por ejemplo, vaya, contestemos esto, mira. Son ejemplos de series personalizadas en Excel. ¿Cuál? Norte, sur, este, oeste. Eso es personalizado. O enero, febrero, marzo, abril. O enero, marzo, mayo. Lunes, miércoles, viernes. ¿Cuál es una serie? Una serie debe llevar un patrón. Una secuencia. Lunes, miércoles, viernes. Ajá, correcto. La primera, no. Te voy a decir por qué. Porque llevo una ahí. Y no pueden llevar esas. Tienen que ir separadas por comas y continuo, ¿verdad? Entonces, la primera no es. Entonces, sí, sí. Lunes, miércoles y viernes. Ya vimos por qué. Porque la tendencia es un día de por medio. Vaya, está bien. Enero, marzo, mayo. No sé. Habría que ver, ¿verdad? Pero yo me quedo con lunes, miércoles y viernes. Enero, febrero, marzo, abril. Ahí, esas dos. O sea, la segunda y la cuarta. Digamos que se pelean. Ahí ustedes tendrían que ver cuál es, ¿verdad? Vaya, veamos esta. Responde verdadero o falso. ¿Cuál de la siguiente afirmación? Te preguntan esto. Perdón, perdón, perdón. Ahí me generó duda. Porque en la anterior, si escojo enero, febrero, marzo, ya no estaría personalizada. Es una lógica de la que la computadora la da como tal. No la he personalizado. La otra es porque usted va saltando día por día. Enero, marzo y mayo. No tiene algo lógico. O sea, como la computadora es lógica, enero, febrero, marzo, un mes de por medio. Abril, mayo. Podría ser. Podría ser. Yo lo que, vaya. La primera no lo es porque lleva una ahí. Sí. La segunda porque está continua. No está personalizada. Esa la da la computadora como tal. Correcto. Enero, marzo y abril. Digamos que yo le puse una secuencia a mi gusto. Se va saltando mes. Y lunes, miércoles y viernes también. Ambas van a funcionar. Y probémosla. Enero, marzo y mayo, ¿verdad? Para acá. Si yo pongo enero. ¿Verdad? ¿Qué tendría que poner? Marzo. Ajá, vaya. Y hasta ahí. Ahora, si yo pongo dos, las marco. ¿Y qué me tendría que dar? Mayo, enero, marzo y mayo. Ahora veamos la respuesta. Enero, marzo, mayo. Estamos bien, ¿verdad? Ahora vamos a probar lunes, miércoles y viernes. De hecho, esa ya la hicimos. Que era lunes. Miércoles. ¿Verdad? Entonces, si yo agarro estos dos, ¿qué me tiene que dar? El siguiente valor lógico es viernes. Entonces, estas dos se pelean. Ajá. Vaya, la otra, enero, febrero, marzo y abril. Perdón, pero lo que pasa es que enero, perdón, lunes, miércoles, viernes, si tomo una más del viernes, ya pierde lo lógico. Como que es examen de recursos humanos. Exacto. ¿Usted trabaja recursos humanos? ¿Ves? Domingo, martes, no, pero eso funciona lógicamente. Ajá, vaya, correcto. Ya pierde lo lógico. Sería enero, marzo, mayo la lógica. Ahí está. Ajá. Ajá. Porque continúa el patrón. Ajá. Va, entonces ya ve que ahí sí es necesario haber practicado. Para entender la lógica de Excel, ¿o qué? O está lo comprobando. Vaya, en el examen, digamos que estamos bien, ¿verdad? Porque yo, de entrada, ya había visualizado la última, pero tenía mi duda con la penúltima, ¿verdad? Pero al probarlas, ahora, esta norte, sur, este y oeste, está, Neles, mire, ahí está la cascarita, ¿verdad? Pero al final, bueno, ahí está. Veamos acá. Son ejemplos de series propias de Excel, propias. Propias de él. Propias de él es que, o sea, enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, ¿verdad? Las otras, porque yo se las digo. O sea, cuando yo, propio de Excel es esto. Los días de la semana, porque ya los tiene. Lo que yo puedo cambiar es el orden. Los meses del año, porque ya está. Lo que yo puedo cambiar es el orden. Secuencias numéricas, uno, dos, tres, cuatro, sí. Pero aquí, norte, sur, un ejemplo, para que fuera nombre, pedido, edad, Neles, verano, invierno, otoño, primavera, bueno, esto no sé qué va a dar. A mí lo que me ha dado un poquito de problema con estos exámenes, y he salido mal, debo de confesarlo, es cuando pone la estructura de cómo hacer, por ejemplo, una fórmula, de ir a la barra de herramientas, hacer no sé qué, hacer no sé cuánto, porque a veces lo hacemos tan rápido en la clase que no da lugar a copiar ese tipo de fórmula. Entonces, me toca que hacerlo y que escribirlo, pero a veces me he comido un paso, porque yo, como es básico, lo hago más rápido. Entonces, me sale mal. Sí, pero lo único que hasta ahorita hemos visto poca fórmula, ¿verdad? Porque es básico, pero por eso es que plantean en el PDF. Perdón, no, me refiero, tal vez quizás no son fórmulas. Es la manera detallada de hacer algo. Por ejemplo, cómo cambiar de fecha corta a fecha larga, y comienza a poner paso por paso, a eso me refiero, perdón. Entonces, como con usted, a veces lo hacemos rápido, y yo estoy acostumbrada a veces a usar un sistema corto de hacerlo, lo he respondido rápido y me sale mal, y a veces lo hago despacio, pero como tengo otra forma diferente a la que está ahí plasmada, no me da un resultado positivo, sino me sale con error cuando he respondido, y eso me ha bajado puntos. Ah, pero como en... Primero, no sé si permite volverlos a recontestar. Ahí como... A mí creo que sí, pero a usted... Perdón, el problema es que como no conozco paso a paso cómo está en el manual, porque no lo hemos visto así, sino lo hemos visto de varias formas, cuesta como atinarle a cuál es la respuesta exacta. Entonces, siento que realmente no está apegado, o sea, lo estipula de una manera y solo así. Cuando hay muchas formas de hacerlo y debería tener un poco más de opciones. Y lo que pasa es que en Excel hay más de... al menos hay tres formas de hacer cada cosa. Exacto, entonces siento que las preguntas son como... Cajoneras. O sea, son como muy cerradas para las opciones que tiene Excel de hacer las cosas. Entonces, realmente sería una muy buena sugerencia de hacerle a quienes evalúan para que lo dejen un poco más aperturado, o con más de una respuesta tal vez que uno pueda dar, porque no... o sea, si no es como ellos dicen, está mala, aunque usted esté dando una respuesta correcta, ¿me entiende? Sí. Bueno, recordemos de que al final, en el curso no... sí importa un poco el puntaje, pero es determinante también aprender, ¿verdad? Y entrar un poco inquisitivamente, así como usted está haciendo, cuestionando de que esto está bien cerrado a solo una manera de hacer. Exacto. Cuando hay más, pues. Sí, no, de hecho usted nos enseña a veces hasta tres, cuatro formas de hacer algo, y generalmente yo soy tan cómoda que me quedo con la forma rápida. Entonces, que me pregunten cajoneramente cómo lo voy a hacer paso a paso, lo siento que está la antigua, que no... o sea, que es la manera establecida como tal de hacerle, está bien aprenderlo, pero no es con lo que nos vamos a quedar cuando queremos ser prácticos. Sí, pero realmente aquí lo que van a ver, yo pregunté, lo que van a ver es que hayan contestado los exámenes, ¿verdad? Si sacó los puntajes adecuados, no hay problema. El problema es que a veces no. Pero bueno... Pero lo que importa es aprender, o sea, vaya, vamos a hablar así un poquito directo, vende usted y usted sacó seis, en vez de haber sacado ocho, ¿verdad? Sí sacó seis, pero usted no faltó ningún día a la conexión y estuvo en las clases y participó, este le van a complementar, le van a dar diploma, pues. Pero si usted, digamos, sacó diez y solo se conectó tres días, no le van a dar diploma. O sea, es bueno aprender, pero es más determinante participar en el aprendizaje. Porque al final va a pasar lo que usted está diciendo. Hay cuatro formas de aprender y usted se quedó con la que más se identificó, ¿verdad? Que posiblemente no sea la que aquí se preguntó. La que ahí me está dando como... Exacto. Ah, correcto. Yo pregunté eso, entonces me dijeron, no, no se preocupe, en ese caso, pues uno mira lo que es la continuidad del estudio. Porque yo le dije, sí, vamos a tener alguien que no... Alguien que aplaza, le dije yo. Pero ese hizo las prácticas y nos faltó y preguntó. No hay problema, me dice ese... O sea, al final y al cabo, él va a practicar más y lo va a hacer a su manera. Ah, ok. Ok. Pero estuvo en el determinante que pide Insafor que de asistencia, ¿verdad? Así que no se preocupe por eso. Pero igual, ¿verdad? Siempre que hay que preguntar, leer el manual, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces, si estamos acá, hay que leer el manual y ver el video. Aquí hay un video de apoyo también, miren, donde dice material de apoyo está el video, ¿verdad? Ahora, hay que mirarlo. En este caso, yo no los he puesto en la clase porque prefiero hacer más ejercicios, ¿verdad? Porque ustedes lo pueden ver, lo pueden cargar tres, cuatro veces. Pero también, como les menciono, ustedes mírenlo tranquilamente en su casa. Voy a pasar a asistencia. Me dicen presente el que esté, ¿verdad? Miren, veamos, Ana Linares. Presente. Ok. Ana Ramírez. Presente. Ana Salazar. Presente. Brenda Margarita Luga. Presente. Diego Renderos. Presente. Elvin Ernesto Pérez. Presente. Fátima García. Presente. Franklin Ramos. Presente. Ok. Gerson Martínez. Presente. Jonathan Blanco. Presente. José Gilberto Arevalo. Presente. José Luis Calles. Presente. José Isaac Ayala. Presente, profe. Bueno, Juan Iván Martínez. Presente. Katy. Katia Cruz. Escribió al grupo y dijo que probablemente no alcanzaba a llegar porque iba de camino. Bueno, pero puede ver. Ella siempre está pendiente y dijo que iba a ir conectada, solo que no sabía si iba a poder responder. Vaya, ¿Yulisa Michel Ponce? Veamos a Rebeca Sánchez. Presente. Maritza Magaña. Maritza Ortiz. Presente. Mauricio Soriano. Presente. Melvin López. Presente. Nataly Hernández. Presente. Nelly Amina Morán. Presente. Noé Rivas. Presente. Sandra Ordóñez. Sandra. Sonia Lisset. Presente. Bueno, ok, estamos acá. Chequeen, ¿verdad? Sería por el momento entonces todo y vayan preparándose para el laboratorio el viernes, ¿verdad? Entonces, lo que vienen son dos temas que están relacionados, validación de datos. Se va a ver en dos partes. Entonces, por el momento sería todo y hasta mañana. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Mañana. Buenas noches.